Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, le dio la bienvenida a Keisa González a la saga de Rápidos y Furiosos 9. El actor publicó en su cuenta de Instagram una foto acompañado de la mexicana, donde reveló que ella será una de las nuevas protagonistas de la famosa franquicia. Asimismo, dio a conocer que Eisa interpretará, Madame M, pareja de Johnson en la cinta, por lo que su participación será vital para el desarrollo de esta novena parte. Te recomendamos, ellos son los famosos que apoyaban a AMLO y ahora son sus detractores. Ha sido genial crear personajes nuevos que el público adorará a medida que desarrollamos nuestro rápido y furioso universo. Cosas divertidas. Bienvenida, Madame M, a nuestra franquicia. La hemos estado esperando a ella y a su escuadrón de chicas malas que multiplicarán fuerzas. La película está bajo la dirección de David Leitch y tendrá la participación de actores como Jason Statham, Idris Selva, Vanessa Kirby, Eddie Marsan, Stephanie VoGT y Bernardo Santos, entre otros. Cabe destacar que esta nueva entrega debía estrenarse en los cines el 19 de abril de 2019 pero Universal cambió la fecha para el 10 de abril de 2020.